Siento tu aroma en el viento, se apodera de mi ser Bella una flor en tus manos, adornándote la piel Eres del tiempo un recuerdo, de mi amor la eternidad Profuga del mismo cielo, que me vino a acompañar Yo te quiero, te quiero como nunca soñé Como nunca soñé Voy a encontrar el amor, dentro de tu corazón Voy a gritar libertad, cuando te pueda besar Y una sonrisa en tus labios, me dirán que esto es verdad Te lo juro, yo lo voy a encontrar Y tú lo dices a bien Esto que siento en el pecho, ya no deja de crecer Siento que vuelo sin alas, derechito a tu querer Eres de mi alma un anhelo, de mi vida la razón Para quedarme rendido, rendido ante tu amor Yo te quiero, te quiero como nunca soñé Como nunca soñé Voy a encontrar el amor, dentro de tu corazón Voy a gritar libertad, cuando te pueda besar Y una sonrisa en tus labios, me dirán que esto es verdad Te lo juro, yo lo voy a encontrar Pasaré una vida, una vida entera Para convencerte, con arrullos Hasta que me quieras Hasta que me quieras Hasta que me quieras Voy a encontrar el amor, dentro de tu corazón Voy a gritar libertad, cuando te pueda besar Y una sonrisa en tus labios, me dirán que esto es verdad Te lo juro, yo lo voy a encontrar Y una sonrisa en tus labios, me dirán que esto es verdad